Bueno, yo no pido bumper ya, ¿a dónde que voy? Por fin al medio, ok, porque ya ni el bumper me lo ponen, pero está bien, ¿qué se va a hacer? Estamos en la checha deportiva, una checha deportiva más, yo quiero que me dejen ese quinita a pasar a la checha deportiva, donde está ese televisor Linares Venimos, la armamos de un pronto, ahí queda bonito, ahí nos sentamos ahí, ponemos una camiseta, ahí del Club Dumez Ponemos un par de cositas ahí de los Yankees, de Boston, basquetbol, fútbol, de todo Y lo hacemos bonito, ¿verdad que sí? De todo un poco De todo un poco, sí Bienvenido a la checha deportiva, vamos a comenzar seguido con las informaciones Señores en boxeo, Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, una cuarta pelea, por Dios, ven acá, ¿a dónde vamos a llegar? Con esto, una cuarta pelea, y son amigos, yo vi una entrevista de los dos, donde Juan Manuel Márquez decía que ellos eran amigos Entonces, ¿cómo ustedes son amigos? Sí, somos amigos, pero cuando estamos peleando no somos nada ¿Qué negocio? Una cuarta pelea de ellos, que negociadores parece, siguiendo con el boxeo Julio César Chávez Jr., que dio positivo en consumo de marihuana Es que hijo de gato, casa ratón, porque el papá también se había envuelto una vez en eso Entonces, imagínate, pero Julio César Chávez ha sido un indisciplinado todo el tiempo Y es lamentable, con un muchacho joven, con buen futuro Peleó el sábado pasado fue, la bolsa de 3 millones de dólares, se la van a quitar Y quizás lo supiendan por un año también Muy lamentable que sucedan esas cosas También algo muy interesante que sucedió en el softball femenino Fue algo con una chica, no me acuerdo de dónde era nuestro equipo Una chica conectó un gran eslán, decía un batazo de vuelta completa con la base llena Y ella cuando iba por primera base, se lesionó y no podía caminar Y las muchachas del equipo contrario que estaban ahí, salieron todas Y la cargaron y pasaron toda la base con ella cargada Es algo, un gesto muy bonito en el deporte, que no se ve muy común Pero fue algo muy bonito que sucedió en esta semana En, legal, si pero eso, esos bols, esa amistad y eso, no importa Y los zampaños lo aceptan eso Algo que sucedió, algo bien curioso, ayer en el juego de béisbol entre Oakland y los Yankees Fue un batazo que se batió y fue al pitcher, la bola se le metió dentro del uniforme Y él no pudo sacarla para hacer helado Algo bien gracioso que sucedió Miguel Cabrera y su año con los Tigres de Detroit Un año increíble Posiblemente gane la triple corona Es algo que no se ve desde el 1967 Cuando lo consiguió Carly Atrenky de Boston Alguien que también hizo historia Fue Chiro Suzuki El pasado miércoles cuando conectó en el doble juego Que estuvieron los Yankees de New York 7G Y se robó cuatro bases Eso no sucedió Eso sucedía desde hace como unos 56 años Que eso no sucedía Yo quiero que me coloque ahí Linares Por favor, buscame la foto de Yunel Escobal El cubano que se vio envuelto en un conflicto Y fue sorprendido por unos días Por algo que él se puso Ustedes saben que estos muchachos Para el sol usan como una tinta negra Y se ponen debajo de los ojos Para que el sol no le moleste Y ahí usted lee claritico Ahí lo que dice eso Estamos en internet Dice tú eres maricón Eso causó un malestar Malísimo El béisbol que está teniendo tantos problemas Con tantas suspensiones Él fue suspendido por unos partidos Ya volvió El mani no está contento Por eso que sucedió Pero ahora que Ok, él hizo eso Está mal hecho En el deporte hay que tener mucha cuenta Y aunque esto no tenga que ver con deporte Paris Hilton Dijo creo que fue ayer o antes de ayer Que los homosexuales eran los peores que habían Y que la mayoría de ellos quizás tenían hasta SIDA Dijo Paris Hilton Esa está peor Esa supongo que le van a hacer una clase de tapones Cuando vaya a cantar Los equipos que han pasado El rojo de Cincinnati Y los nacionales de Washington Increíble pero cierto Ya pasaron a los play-offs Melky Cabrera dijo que no A su título de bateo Que él podía ganar Por la cuestión de la sustancia prohibida Él le pidió a la liga Que por favor Que lo sacaran de ahí Y la liga lo aceptó Así que Él no va a ser el campeón de bateo De alguien que se estuvo comentando Y él lo negó Fue también Robinson Cano Se decía que quizás Había estado usando Sustancia prohibida Que en cualquier momento lo suspendían Él dijo que eso no No era posible Sus agentes dijeron que no Que esa información salió inclusive De la República Dominicana No se sabe lo que pasó por ahí Antes de irnos a las 10 mejores jugadas Vamos a pasar aquí Con mi colega Mil de Burgos Que va ahora con el Fútbol Soccer Saludo Saludo Fidel ¿Cómo está? Placer hacer la sesión de deporte con usted Igualmente Un placer estar aquí Al lado suyo Y voy a arrancar de una vez Con el deporte local Primeramente Usted sabe que Club Ondumex Está en la final mañana ¿Verdad? Ahí vamos a estar mañana con usted ¿Va a ir a apoyarnos? Voy a ir a apoyarla Ok Sí Mañana estaremos jugando Club Deportivo Ondumex Versus el equipo Cosmos Estaremos disputando El primer El título para el campeón En la liga Mexicana Díaz Una pregunta ¿Cuánto partido Perdió el club Ondumex? Jugamos Trece partidos Trece triunfos Un empate Y una pérdida Yo no sé Yo quiero Ella tiene la mejor jugadora Creo que Yo no sé Porque esa no es su liga ¿O no? Es una liga parte No, no, no Es una liga parte Nosotros solamente estamos participando No, no, no Casi estábamos invictas Pero bueno Desafortunadamente Hace dos semanas Perdimos el partido Que inclusive Víamos a nuestro amigo Juan Peña Que está por allá Y nos vio perder Pero bueno Ojalá ganen mañana Que mañana yo voy El fútbol Bueno, casi Bueno, el fútbol Nunca se sabe Hasta que el balón Deja de rodar Ok Bueno, entonces Vamos a pasar definitivamente Ahora a lo que es el deporte Y voy a estar hablando De las últimas noticias De la MLS Usted sabe que la MLS Pues es el fútbol Que nosotros jugamos acá Y es la que Todas las personas Están en expectativa Aunque casi siempre Yo hablo del fútbol global De otros países también Pero ahora Quiero arrancar con algo Que sucedió Y fue que Bueno En el partido Que hubo una suspensión Al francés Henry Un jugador Acá de los Estados Unidos Por un cabezazo Que le dio A uno de los jugadores Sabe que Este muchacho Tiene 35 años Y bueno El sábado pasado Pues Le pusieron una multa No se sabe cuánto Va a ser el monto De la multa Que le van a dar a él Pero si fue algo Muy malo Eso pasó Contra el Arkansas City Aquí al jugador Keima Camara Y vemos que ellos Perdieron 2-0 Eso fue el anuncio Que dio la MLS Y algo muy importante Que me gustaría mencionar De Henry Que él es un jugador Excelente Y tiene una marcación Una marcación Increíble Él ha marcado 13 goles En 21 partidos En esta temporada Y comparte el cuarto lugar En la carrera de artilleros De la MLS Y en el 2011 Él también Anotó 14 goles 16 puntos En los Red Bulls Una marca excelente Claro que sí Sí Y bueno Además de dar Esa mala noticia Lo que le pasó a Henry Pues No todo es malo Tampoco Fidel Porque este muchacho A pesar de que le dieron Esa tarjeta Bueno que le dieron Esa multa Y todo eso Él se ha destacado Como el jugador Elegido de la semana Del fútbol Estadounidense De la MLS Y él Bueno en la jornada 28 Pues ese fue el título Que él obtuvo Y como mencioné Anteriormente Pues anotó también Un gol olímpico Que le dio la vuelta al mundo Fue un tremendo gol Como nunca O sea como Pocos goles Que podemos observar En el fútbol Y bueno Él fue nominado Como el jugador De la semana Y felicidades a Thierry Le deseamos Muchos éxitos también También me gustaría Mencionar Que el partido Del DC United Ganó 3 puntos Como visitante En lo que fue La noche Para el colombiano Leonardo Payoy Esto fue En Filadelfia Cuando jugaron Al minuto 67 Y el delantero Anotó el único gol Que se dio Durante este juego Y permitió pasar De esa manera En la cuarta posición De la conferencia Del este Encima del Houston Dynamo Y el Columbus Y también en Filadelfia Por su parte También extendió Una racha negativa Ya que fueron 8 partidos Sin saber De victorias Algo increíble Fidel Y para terminar Bueno Tengo un puntito Más para dar Pero me gustaría Mencionar también Que el Columbus Ganó 1 a 0 A Chivas Sabe que Chivas Es un equipo Buenísimo Son muchos jugadores Mexicanos Que están jugando Ahí Correcto Pero ellos Perdieron Ellos perdieron Y entonces Vemos que ellos Están a punto De caer En la eliminación O sea que No ha sido muy bien Para México Con su equipo De Chivas Y para finalizar Señores Me gustaría Decirles Algo también Relacionado Del fútbol Hondureño Porque también Tenemos que mencionar Otros países Y Honduras Yo estoy de Honduras Fidel Y entonces También tengo Que mencionar Un poquito Sí Para que no se queme Sí Pero bueno Con tan mala suerte Que el maratón Nuestro equipo Que estaba haciendo La participación especial Acá Fue eliminado De la liga de campeones O sea Honduras ya no está más Fue Los Seattle Lo derrotaron Por tres goles A dos Y bueno Este partido Fue en San Pedro Sula Y los goles Fueron de Sammy Ochoa Eddie Johnson Y Brad Evans Y vemos que el volante Mario Berrios Anotó dos veces Desde el punto de penal Fueron dos penales Más un gol Y de esa manera Pues Honduras Quedó descalificado De la liga de campeones De la CONCACAF Con nueve puntos En tres partidos Jugados Y también dejó sin vida En la competición Al maratón Y esto ha sido Todos los deportes Y esto ha sido De la liga de campeones Y esto ha sido De la liga de campeones